Hola amigos de Soy TV y Soy Chile, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de conversación donde hoy vamos a estar tocando un tema sumamente interesante relacionado con la salud, con la salud y que tiene que ver un poco con nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro cuerpo y es del ayuno intermitente. Hoy vamos a estar revelando los mitos y las verdades de este sistema de alimentación, pero no lo voy a hacer sola sino que lo voy a hacer muy bien acompañada con el doctor Gonzalo Cruz, investigador de la Universidad de Valparaíso. Bienvenido Gonzalo. Hola, un gusto. Un gusto, estamos muy contentos de poder conversar hoy día contigo y que nos reveles un poco los mitos que existen sobre este sistema de alimentación. Cuéntame Gonzalo un poquito, vamos para que el público se vaya interiorizando con qué es el ayuno intermitente. Dinos tú, desde tu conocimiento, de qué se trata este sistema de alimentación. El ayuno, no es cierto, es mantenerse sin consumir alimento. Para hablar de ayuno tenemos que estar sin comer más de 12 horas. Ahora, se llama intermitente porque se van alternando periodos en que tú comes y periodos en que te mantienen en ayunas. Entonces, dentro de los ayunos intermitentes más conocidos está uno en que yo consumo alimentos dentro de alrededor de 8 horas en el día y me mantengo en ayunas por 16 horas. También hay unos tipos de ayuno en que me mantengo todo un día sin comer y el día siguiente como de forma normal. Y es intermitente porque voy alternando estos tiempos de alimentación con los tiempos en que me mantengo en ayunas. Esa es la idea. Ah, perfecto. Y hacer esto, ¿qué efectos podría tener en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí en los últimos dos años ha habido un montón de estudios, tanto en animales de experimentación como en personas, que han demostrado algunos efectos beneficiosos del ayuno intermitente en sus distintas versiones que hay. Ya han demostrado efectos cardiovasculares positivos, han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y varios efectos que se ven positivos asociados a la inflamación y otras cosas. Entonces hay varias cosas que se están viendo. Lamentablemente los estudios que hay en personas, en humanos, terminan con muy poquitos pacientes, entonces no son muy concluyentes. Pero tú puedes imaginarte que hay un montón de personas haciendo esto, entonces en base a la experiencia personal también hay personas que lo recomiendan porque les ha funcionado a ellos mismos. ¿A qué se debe que la gente lo deje el tratamiento como que se cansan, se aburlen, es poco correcto? Exactamente. Es muy difícil hacer un estudio clínico porque tienes que imaginarte que te dicen a ti, ya, hagamos un estudio y tú vas a participar por tres meses y vas a mantenerte en ayuno intermitente en esos tres meses. Entonces imagínate que tiene un cumpleaños entre medio o tiene un carrete con alguien y por lo tanto se te sale de la rutina eso, te saca de la rutina. Ahora, esto en la vida real tú no tienes para qué mantenerte todos los días en este patrón. Tú puedes tener tus salidas, ¿no es cierto? Pero en un estudio clínico es importante que te mantengas el tiempo que está acordado con el grupo de investigación. Entonces por eso es que un estudio puede partir con 300 pacientes y terminar con 10. Ah, somos poco disciplinados igual los chilenos en este tipo de estudio, entonces. Depende, depende de la persona. Yo sería muy poco disciplinada, debo admitirlo. Yo también. En este, la gente, por lo que yo he escuchado muchas veces, utiliza este tipo de ayuno intermitente para poder bajar de peso. ¿Qué tan real es esto? ¿La gente logra bajar de peso? ¿Sirve para bajar de peso? ¿Cómo realmente uno lograría bajar de peso utilizando este método? Ya, para bajar de peso tú necesitas disminuir el número de calorías que consumes, de forma de que estas calorías que consumas, que vienen en los alimentos, tienen que ser menos que las calorías que gastas durante el día para ir perdiendo peso. Entonces, tú puedes hacer eso de forma normal con restricción calórica o puedes hacerlo con ayuno intermitente, pero vas a bajar de peso si y solo si disminuyes el número de calorías consumidas. ¿En qué te ayuda el ayuno intermitente? Es que tú como comes dentro de un rango estrecho horario, por ejemplo, dentro de ocho horas, a veces las personas consumen, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo y ya por tiempo no alcanzan a comer otra comida. O tienen que juntar tres comidas y por lo tanto no alcanzan a comer tanto. Entonces, quienes logran hacer eso son quienes bajan de peso y hay quienes que bajan mucho de peso con este tipo de patrones alimentarios. O sea, cuando la gente dice, yo como en un rango de ocho horas, pero como lo que quiero no funciona así. Tienen que tener un control igual de la cantidad de alimentos, no porque comen ese rango de tiempo van a ser perfecto. Pero al principio, al principio, de hecho, es bueno partir comiendo así, lo que tú quieras dentro de ese horario, para acostumbrarte a comer en el horario. Y en algún momento empiezas justamente a bajar el consumo de alimentos. La idea sería consumir alimentos más saludables cada vez y etcétera, ¿no es cierto? No basar tu dieta en puros completos, por ejemplo, dentro de las ocho horas, súper estricto, no tendría tanto sentido. Oye, doctor, mire, ¿qué también tan real es el que el ayuno intermitente podría provocar quizás trastornos de alimento, de alimenticio en las personas? ¿Eso es real, no es real? Es difícil, es difícil que este patrón alimentario pueda producir los trastornos, pero sí en personas que tienen una susceptibilidad o que tienen trastornos alimentarios, podría gatillar estos periodos en que tienen un consumo de alimentos de forma excesiva o compensatoria. Por ejemplo, alguien que tenga un trastorno de ansiedad asociado a la alimentación, el hecho de restringir sus comidas y estar preocupado de tener que restringir las comidas puede gatillar este trastorno de ansiedad o puede gatillar el consumo de alimentos de forma compulsiva. Entonces, eso es importante que alguien que quiera hacer esto, igual es bueno que se asesore con profesionales del área. Porque si tiene un trastorno de alimentación, esto podría ser efectivamente un gatillante de una crisis dentro de ese trastorno. O sea, ¿idealmente no tomar internet y empezar un ayuno intermitente sin quizás una consulta médica previa? Lo ideal es hacerse algunos exámenes y así vamos probando también si funciona. Ahora, de hecho hay un artículo, hay un artículo científico que salió hace poco en que hacen justamente lo que tú mencionaste. Ayuno un día y al día siguiente como el doble, ¿ya? De forma de no generar restricción calórica. Ahí no se ve baja de peso ni se ven efectos beneficiosos. Pero si tú restringes la alimentación, restringes la cantidad de comida y haces ayuno intermitente, eso mejora más los parámetros metabólicos que si restringieras solamente la alimentación. Entonces aparentemente el ayuno intermitente es efectivo, es una buena estrategia para todo lo metabólico, pero para bajar de peso hay que disminuir el consumo de calorías también. Claro, no es llegar y hacer ayuno y esperar bajar de peso, sino hay que ser ordenado y tener una alimentación sana, como siempre, en verdad. Y en ese sentido, otro de los mitos que existe sobre el ayuno es que siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante. A mí, mi mamá, mi abuelita siempre me decían, no, tiene que tomar desayuno porque es la comida más importante. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué pasa en el cuerpo? Porque siempre está este miedo de que quizás no voy a funcionar mejor si no tomo desayuno. No es tan estricto como tú lo estás planteando, pero sí se ha visto que los efectos beneficiosos de este tipo de alimentación ocurren cuando la alimentación es en la fase activa, es decir, en el caso de nosotros durante el día. Entonces cuando se hace ayuno intermitente se recomienda que la fase de alimentación sea en la mañana, o por ejemplo uno de los patrones más comunes es comenzar a comer a las 10 de la mañana. Entonces el desayuno es a las 10 de la mañana. Pero dejar de comer y empezar a comer a las 7 de la tarde, por ejemplo, y comer en la noche, eso no es aconsejable. Y eso tiene que ver con unos genes que tenemos nosotros en distintos órganos que se llaman relojes biológicos. Y esos relojes biológicos que funcionan solos son muy regulados por la alimentación, pero también por la luz. Entonces lo ideal es que nosotros consumamos alimentos, la mayor cantidad de los alimentos, durante el día. Por eso es que es bien saludable dejar de comer a ciertas horas antes de que llegue la noche. Por eso mismo se habla de que las personas engordarían si comen de noche, como que el reloj biológico es la que siempre se ha dicho así como, no, la noche, o sea, uno tiene que dejar de comer previo, pero como que cuando uno se está estudiando, por ejemplo, y es de noche y son las 3 de la mañana y me da un bajón, y ahí como, no es recomendado entonces por lo mismo, ¿no? Por este reloj biológico. Claro, eso se ha visto en personas y también en animales de experimentación, que cuando se alimentan en el horario cambiado, no en la fase activa, eso se asocia con más problemas metabólicos, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, bastante, y hay grandes estudios en trastornos metabólicos que ocurren en las personas que trabajan en turnos, en turnos de noche. Entonces es justamente lo que tú dices, el comer en la fase, que no es mi fase de actividad, que eso lo hacemos todos, ¿no es cierto?, ver una película en la noche y comer un montón, sería menos saludable que comer dentro del día. ¿Y cuáles son los principales errores que ustedes han podido visualizar, observar dentro de los pacientes que empiezan a realizar este tipo de ayuno? ¿Los principales, perdón? ¿Errores? ¿Errores? Claro, que ven que a lo mejor, sí. Yo creo que lo principal es que quien no tenga mucha expertise en los distintos tipos de alimentos o en la cantidad de alimentos que son necesarios para mantenerse bien saludables, deben asesorarse. Yo creo que eso es lo más importante. Y esto con cualquier tipo de dieta, no solamente con el ayuno intermitente. Ya que ahí es donde podemos caer en carencias nutricionales, por ejemplo, falta de ciertas vitaminas, minerales, ¿no es cierto?, siempre que hay una dieta se restringen algunos alimentos y eso se acompaña de ciertas carencias. Y esas carencias en los nutrientes pueden generar problemas, trastornos metabólicos o pueden hacer que tengamos un rebote del peso que sea mucho mayor. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado de que si hay una restricción en la ingesta alimentaria que sea balanceada. Perfecto. Y cuando ya, por ejemplo, yo ya empecé mi ayuno intermitente, ¿qué cosas no deberían quizás faltar que observas que las personas dejan de comer? Lo primero yo creo que es tomar mucha agua, ¿o no? ¿Cómo funciona lo...? Sí, bueno, con esta pregunta vuelvo a uno de los errores que tú me preguntabas. Y uno es que a veces las personas piensan que no se puede consumir nada fuera del horario, ¿ya? Y lo que sí o sí hay que consumir es agua, ¿ya? Y mantenerse hidratado. Y también uno puede consumir té, por ejemplo, obviamente sin azúcar, café, y otras cosas que nos aporten calorías. Ah, o sea, claro, si yo me tomo un café no pasa nada, pero si me tomo un café sí pasa. No hay problema. Exacto, ahí rompe el ayuno, ¿ya? Ya. Y esto tiene que ver con que cuando tú estás en ayuno, estás en el momento de ayuno, en algún momento se empiezan a producir una sustancia que se llaman cuerpos cetónicos, que son las mismas que se producen, por ejemplo, en las dietas cetogénicas, que le llaman. Y estos cuerpos cetónicos, al parecer, son los que producen las mejorías metabólicas que se ven en las personas. Pero si tú estás entre medio del ayuno y comes azúcar, ya cortas eso de producir los cuerpos cetónicos. Entonces, embarraste el ayuno. Y el ayuno, quizás, ¿con qué otra dieta se podría complementar con las personas? ¿Con qué tipo de dieta? Bueno, lo ideal, dentro de todas las dietas que existen, las mejores son las dietas de tipo mediterráneo. Porque aportan una buena cantidad de grasas, ¿no es cierto?, de las que son grasas buenas, ¿no es cierto? Pero también aportan hartos carbohidratos en forma de fibra. Y todas estas cosas son bien importantes para mantener nuestro cuerpo saludable. Pero esto se puede hacer con una dieta basada en plantas, se puede hacer con una dieta cualquiera. Se supone que el ayuno es lo importante. Las horas de ayuno que mantienen. Sí, otro error que no te mencioné, es que el ayuno puede ser no intermitente, puede ser un ayuno prolongado, es decir, estar, no sé, más de una semana sin comer. Y eso va generando, eso puede generar algunos problemas, sobre todo de pérdida de masa muscular. Ya, más peligroso. Entonces es como un poquito más peligroso por las carencias nutricionales y la pérdida de masa muscular. Por eso que entre un ayuno prolongado y un ayuno intermitente, al parecer es mejor un ayuno intermitente. Perfecto. Porque yo sé que hay dos tipos de ayuno, ¿o no? O sea, intermitente. ¿Según el horario, o no? Claro, hay uno que según el horario, que puedes comer, por ejemplo, como te decía, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. En ese rango, ¿no es cierto? Claro. E incluso puede acortar un poquito el rango, pero esto se hace todos los días. Ya, perfecto. Pero puedo acortar un rango. Sí, perdón. Sí, la otra alternativa es acortar más el rango, es decir, tener solamente una comida, comer dentro de dos horas en el día, o no comer, pero esto se hace dos veces a la semana, o día por medio. No se hace todos los días, obviamente. Ah, pero duro. Duro igual. Yo no sé si qué sería más de resistir. Pero imagínate no consumir alimentos, o almorzar solamente dos días de la semana no seguido. El lunes y el jueves tú solo almuerzas. Ese es un tipo de ayuno. ¿Ya? Que se le llama ayuno 5-2, porque está cinco días consumiendo normal y dos días en ayuno. Pero el más común es el que se hace todos los días restringir el tiempo de alimentación. ¿Esto nos generaría algún problema, si en los pacientes, o va a depender de cada persona? No se han visto grandes problemas con este tipo de ayuno. ¿Ya? Lo más importante que podría decirte, como del punto de vista científico, es que no está tan estudiado. No está tan estudiado si produce algún problema potencial. Bueno, y yo como científico me imagino algunos problemas que podría producir, pero tampoco están demostrados. Por ejemplo, la vesícula biliar, ¿no es cierto? Expulsa su contenido cada vez que consumimos alimentos. Entonces, ¿qué pasa si no consumimos alimentos? Que la vesícula biliar no expulsa su contenido con la frecuencia que lo necesita. Y esto podría hacer que se produzcan cálculos biliares, por ejemplo. Pero yo no lo sé. No sé si es así. No está demostrado. Claro, que algo que yo podría pensar, y muchas otras cosas más que podría pensar en forma teórica, pero dentro de los estudios que se han hecho, no se han visto efectos adversos muy importantes. Estos son solo los que se relacionan con cuando uno no come. Dolor de cabeza, cansancio a veces, sobre todo en las primeras semanas o primeras dos semanas de tratamiento. ¿Qué otro mito o verdad crees que es importante que nuestro público conozca? Que yo no te pregunté. Mira, yo creo que una cosa importante tiene que ver con que es un mito que una dieta, cualquiera sea, es la panacea para todas las personas. ¿Ya? Porque todas las personas tienen un cuerpo distinto, tienen un metabolismo distinto también. Hay una variabilidad grande entre los individuos. Y algunos tienen un contexto social también súper distinto. Por ejemplo, un ayuno intermitente sería súper fácil hacerlo una persona que vive sola y maneja su propio horario. Mientras que alguien que vive en familia o que vive con amigos, es bien difícil poder hacer este patrón si el resto no lo hace al mismo tiempo. Entonces, yo creo que lo más importante o la gran verdad de esto es que cada uno de estos patrones alimentarios es adecuado para los objetivos que tiene la persona si puede cumplirlo. Entonces, alguien que vive solo y no tiene alguien que sea mala influencia en el caso de llevar alimentos cuando tiene que estar en ayunas, entonces le va a resultar muy fácil. Alguien que vive con otras personas es muy difícil que logre hacerlo porque... Es verdad. Pasa con incluso no haciendo ayuno, uno como que se adapta a lo que está en la casa igual. Sí, el entorno es bien desfavorable en realidad para hacer cualquier dieta. Hay que tener solo voluntad. No basta con la voluntad, porque tú realmente tienes mucha voluntad, pero tienes que estar en una celebración o en algo, entonces la voluntad a veces no alcanza. No da. Bueno, te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy y habernos ayudado a desmentir alguna mitos y verdades que existen. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Sí, esperamos que podamos conversar prontamente. A lo mejor cuando ya la gente cumpla este ayuno y puedan tener como mayores resultados. Más resultados, claro. Claro. Eso, muchas gracias y estamos viéndonos. Ok, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Bueno, amigos, aquí pudimos observar, nos pudo contar el doctor, algunos mitos y verdades que esperamos ustedes puedan utilizar para saber si quieren realizar este tipo de patrón alimenticio. Recuerden siempre hacerlo con una previa ida al médico para que esto no resulte peligroso. Nos vemos prontamente. Un abrazo. Gracias.